Rafael Slava Errada, él es titular de la Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Buenos días. Luis Alberto, muy buenos días, un gusto saludarte. Igualmente, a ver, ¿de qué se trata la nueva marcación que viene, que están ustedes explicando? Sí, claro. Creo que viene en un momento muy oportuno la oportunidad que nos vienes en tu espacio. El próximo sábado 3 de agosto, primer minuto del próximo sábado 3 de agosto, iniciará una nueva marcación a nivel nacional. ¿Qué implica esto? Homologar toda la forma en cómo marcamos todos los mexicanos. Así de sencillo. Actualmente recordarás que para cierto tipo de llamadas se utilizan algunos prefijos, sobre todo de los conocidos anteriormente como claves de larga distancia. Utilizábamos el 01 y el 045 para enlazar a teléfonos móviles en otra localidad. Y el 044 en nuestra misma localidad, pero para contactar de un teléfono fijo a un teléfono móvil. Esta marcación uniforme a 10 dígitos implica también la eliminación de estos prefijos. Entonces, te repito, vamos a homologar la marcación para hacerla mucho más fácil a toda la ciudadanía y todos tengamos que marcar 10 dígitos independientemente del lugar donde nos encontremos, independientemente del lugar donde querramos contactar e independientemente del tipo de teléfono al que queremos contactar, sea fijo o móvil y también desde, no importando el teléfono que utilicemos para hacer nuestra llamada, fijo o móvil. Entonces, se elimina el 045 para celular nacional y 044 para el local. Sí, recordemos que el 044 lo utilizamos para enlazar a un teléfono móvil desde un teléfono fijo en nuestra misma localidad y el 045 para hacer una llamada desde nuestro teléfono fijo a un teléfono móvil de otra localidad. Estos dos prefijos se eliminan. Ahora se da directo como, por ejemplo, si aquí estamos, ¿son cuántos números? 6622, el número de WhatsApp del proyecto 26, 622-21-11-36, por ejemplo, ¿se van a marcar así directo? Así directo. Es una posición que es muy, muy, muy importante. ¿Cómo se conforma nuestro nuevo número a 10 dígitos? Tan fácil como asociar nuestra clave de larga distancia a nuestro número de 7 dígitos. En el caso de Hermosillo, Sonora, la clave de larga distancia es la 662 y los 7 restantes dígitos son el número local. Ahora nuestro nuevo número de 10 dígitos nada más es tener que agregarle la clave de larga distancia. Y así a nivel nacional, todo mundo tendremos que asociar nuestra clave de larga distancia actual a nuestro número de 7 u 8 dígitos según corresponda. En teléfono móvil, el móvil es mucho más sencillo porque ya desde hace muchos años ya venimos marcando a 10 dígitos. Entonces, prácticamente en teléfono móvil es mucho más sencillo recordar el número de 10 dígitos. Pero en teléfono móvil, repito, nada más se asocia la clave de larga distancia a tu número local. ¿Por qué lo están haciendo esto? Primero que nada, para reflejar ahora sí realmente los beneficios de una reforma constitucional y legal que se priva desde el año 2015. Recordaremos que desde el año 2015 hay un mandato claro de ley que ya lo cumplen los operadores de eliminar los costos por las llamadas de larga distancia nacional. Desde ese año ya no se cobran los servicios de larga distancia. No obstante ello, seguimos marcando, por ejemplo, el 0-1 para contactar teléfonos de otra localidad. Entonces, de repente la gente, tenemos la percepción de que el beneficio no es real porque seguimos marcando este prefijo. Primero que nada, para homologar lo que en la práctica ya se da, que es la eliminación de costos de larga distancia, con la forma de marcación. Segundo, para estandarizar este procedimiento de marcación y sea más sencillo para la población. Ahorita todavía seguimos recibiendo algunas menciones de que es difícil recordar la forma en cómo contactar algunos teléfonos porque tienes que utilizar ciertos prefijos. Entonces, a veces es un poco complejo para algunas personas recordar los prefijos de tener el teléfono que quieren marcar. Y tercero, para asegurar una suficiencia de recurso numérico para los operadores por el número de habitantes que somos en nuestro país y también la penetración de los servicios de teléfono, tanto móvil como fija, pues ya hay escasez en la numeración. Entonces, se requiere también crecer la numeración para que los operadores tengan numeración asignada y que puedan asegurar la presión de servicios a nuevos usuarios. Bien, entonces, ¿alguna recomendación? Por ejemplo, ¿cuántos números que hagas a los usuarios? Mira, la recomendación evidente es actualizar nuestras agendas telefónicas. Ya somos muy esclavos del teléfono celular, donde tenemos guardados todos nuestros contactos. Con la simple actualización de nuestra agenda telefónica nos será mucho más sencillo el 3 de agosto esta transición al nuevo procedimiento de marcación. Creo que es la recomendación más importante que hacemos. Y cualquier duda o información en la página web del Instituto Federal de Telecomunicaciones, www.isp.org.mx, trae información clara, precisa y un... Rafael, estoy hablando muy rápido. A ver, a lo mejor tienes otra entrevista, no sé, pero si de repente... A ver, vamos con más calma. A ver, me decías entonces, ¿dónde? Por la recomendación y en dónde cualquier duda? ¿Qué más? Sí, claro. Te decía que en la página de Internet del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es www.isp.org.mx, hay información clara, precisa y concisa respecto al nuevo procedimiento de marcación. Si hay alguna duda, ahí podemos encontrar información clara. No obstante ello, también nuestros operadores, nuestro prestador del servicio de telefonía está obligado a brindarnos información respecto a los nuevos procesos de marcación. También nuestro operador puede subsanar cualquier duda, puede aclarar cualquier pregunta que tengamos respecto a los nuevos procedimientos. Y mencionaba, y le reitero, creo que es muy importante que todos actualicemos nuestro directorio telefónico y nuestros datos de contacto para que este proceso de transición sea mucho más fácil. Y actualizarlos, entonces, quiere decir que si tengo un número, por ejemplo, con 045, 044, ¿se le tiene que quitar? Simple y simplemente tienes que eliminar tus contactos, el programa de telefónica, esos prefijos, efectivamente. Esos prefijos, tienes que dejarlo directo. Eso es correcto, 10 vísitos directamente. ¿Cuántos números o cuántos usuarios hay, por ejemplo, en todo el país? Mira, en telefonía fija estamos hablando de alrededor de 20 millones de líneas fijas instaladas a nivel nacional. Pero donde se ve un número sustantivo de usuarios es en telefonía móvil. Actualmente estamos en el orden de 115 millones de usuarios de telefonía móvil. Entonces, por eso te repito que se necesita asegurar la discusión de números para el futuro. ¿115 millones? Sí, alrededor de 115 líneas móviles. Móviles. ¿O pues todo el país, entonces, casi? Todo el país, efectivamente. Recordemos que puede haber mucho más líneas que adicionales porque algunas personas tienen hasta dos o tres líneas móviles. Por eso es que el número es muy, muy grande y tiende a crecer rápidamente. ¿115 millones contra 21 fijos? Es decir, y bueno, dices que eso se duplica porque hasta dos, una persona puede tener dos líneas, todos con internet, me imagino, ¿o no? Mira, la gran mayoría de esos 115 millones, hablamos de un 70%, son teléfonos que están preparados para recibir también servicios de internet. Hay otro pequeño porcentaje que todavía son teléfonos que le llamamos de tecnología 2G, que nada más pueden recibir dos llamadas de servicio de llamadas y no pueden recibir internet. Pero eso va a irse actualizando conforme los teléfonos de entrada, los teléfonos 2G dejen de comercializarse y, segundo, la gente, conforme a las tarifas vayan bajando, puede acceder también a inclusión a los servicios de internet en su teléfono móvil. Son, en verdad, interesantísimos. ¿Tienes datos de cuántos, cuánta gente tiene televisión en el hogar todavía? ¿Ustedes no tienen esos datos? Para hacer un paralelismo, ¿cómo ha cambiado el consumo, pues, de las cosas y de la dinámica, por ejemplo, de radios? Es muy, muy interesante tu pregunta. Efectivamente, el nivel de penetración del servicio de televisión anda de alrededor del 97% de la población. También el servicio de radio, por ejemplo, es un servicio que tiene mucha penetración a nivel nacional. Andamos, similar al del orden del servicio de televisión, por ahí del 97-98% de servicios de radio. Entonces, la telefonía móvil también está llegando alegadamente a todos los rincóns de nuestro país. Esto no es raro, es una tendencia internacional. La gente, estábamos hablando de televisión, 97% y de radio. El de radio, sí, 97-97. El de celulares, ¿cuánto dijiste? El de celulares estamos de alrededor de cerca del 99% de penetración a usuarios. Pero, repito, hay algunos que todavía no gozan de este servicio. Hay que reconocer que todavía falta atender a zonas que es de difícil acceso y no hay servicios de telefonía. Es ahí donde tenemos una gran asignatura pendiente. ¿Ese 99% es teléfono celular o teléfono fijo? Teléfono celular. Teléfono celular. Y el 70% tiene con internet, ¿verdad? Y acerca del 70% recibe internet en sus dispositivos móviles. Es correcto. Con internet. Es decir, entonces, hoy por hoy, bueno, no sé qué otro dato desglosado tengas de acceso a internet, de computadora a lo mejor, por ejemplo. Sí, mira, el dato parecido de computadoras no lo tengo a la mano, pero hay una encuesta que se llama la INEGI, que es la encuesta nacional de uso de tecnologías en el hogar, que publica el INEGI, conjuntamente con un trabajo en esta parte de servicios de telecomunicaciones, conjuntamente con nosotros. Esta información es pública en la página web de tanto del Instituto Federal de Telecomunicaciones como del INEGI. Y hay información desglosada de todos los servicios de telecomunicaciones y todo el uso de tecnologías que actualmente los mexicanos utilizamos en nuestra vida cotidiana. Hay datos muy interesantes y nos hace ver cómo la tendencia internacional y la tendencia mundial va hacia cuestiones de movilidad y cuestiones de tecnología. Cuestiones como, por ejemplo, la televisión y la radio, si bien es cierto que todavía tiene una penetración amplia en todos los países, también es cierto que las personas ya prefieren tener en su dispositivo móvil estos servicios también, inclusive, de radio y televisión. Entonces, estas encuestas son muy interesantes y nos reflejan muy bien la vida y la evolución de la vida cotidiana que tenemos en el país y en los contextos internacionales. ¿El celular entonces es hoy por hoy el principal medio de comunicación? ¿Puede decirse? Podemos decir que sí. Se ha vuelto una herramienta indispensable para nuestra vida cotidiana, para nuestra vida familiar, para nuestra vida profesional. Es ya muy difícil conseguir una persona que no tenga un celular a la mano. Es la forma tradicional como estamos evolucionando hacia estos servicios de movilidad. Entonces, sí, es ya muy difícil ver que alguien no tenga un teléfono celular cerca. Uy, pues sí, el principal con esos datos duros. Qué increíble la evolución. Te agradezco mucho, Rafael. ¿Algo más que quieras agregar que no te haya preguntado? Pues recordar la fecha, el listo abierto, 3 de agosto, primer minuto sábado, 3 de agosto de este año, de nueva marcación a 10 visitos uniformes. Muy bien. Gracias. Buenos días. Buenos días. Un gusto. Igualmente del Instituto del IFETEL. Qué interesante, en verdad, los datos. 99% de la población tiene celular con 70% de internet acceso. 97% tiene televisión. Sí, pero ¿quién la ven, no? Digo, es decir, la televisión, o para qué la ven, o cómo ha caído el consumo de televisión, por ejemplo. La radio también. Bueno, aquí datos duros del Inegi, Hermosillo, es de los más conectados. En los rankings, la televisión sigue siendo el medio porque donde más se informan los honorenses. 50% teme reporte el año pasado todavía. No sé si tendríamos que actualizarla. El casi el 40%, 38% por Facebook, el 15% por televisión, por radio, y 4% por revistas o periódicos. Dijo teme reporte, ¿no? Datos duros frescos que le tengo. Cruzándolos con esto, ¿cómo ha evolucionado el mundo, el celular, el principal medio de comunicación en México? ¿Qué tal? Y volvemos. El impacto económico de la salida.